Hablemos de Justicia Bienvenidos a Hablemos de Justicia, podcast del Poder Judicial Dominicano. Bueno, soy Arely Siricur, jueza presidenta de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega y tengo como invitado especial en el día de hoy a un amigo y magistrado que es Samuel Arias Alceno, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y con él hablaremos, porque él es un experto, sobre el reglamento general de los medios no adversariales de solución de conflicto. Saludo. Gracias Arely, muchas gracias por esta invitación. Yo pensaba que era yo que te iba a entrevistar a ti porque tú eres la verdadera experta de estos métodos no adversariales de resolución de conflicto. No llego experta, conozco poco. Bueno, pues como les decía, es importante conocer sobre el reglamento sobre los métodos no adversariales que ha dictado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y en ese sentido, creo que es importante comenzar por lo básico. ¿Qué son los mecanismos no adversariales de solución de conflicto? Bueno, podemos decir que mecanismos no adversariales de resolución de conflicto es todo método pacífico que ponga fin a una controversia entre particulares. Necesariamente pacífico, porque puede haber otros métodos, pero no necesariamente pacífico. Por eso, cuando hablamos de métodos no adversariales, nos estamos refiriendo básicamente a la conciliación y a la mediación, básicamente. Hay otros que son alternos, como el arbitraje, pero sí son adversariales. No entran dentro de la categoría de lo que es la conciliación y la mediación. Los mecanismos adversariales de solución de conflicto o no adversariales, ¿tienen los mismos fundamentos legales que tiene el juicio común que vemos todos los días en los tribunales? No. Las características primordiales de lo que son los métodos no adversariales es, en primer lugar, que son colaborativos. En primer lugar, voluntarios. Las partes van voluntarias porque quieren, por lo menos, intentar llegar a un acuerdo. Pero las características propias de un juicio normal es que son adjudicativos y son adversariales. Cuando hablo de adjudicativo es que sencillamente un juez va a tener que decidir en favor de la parte demandante o de la parte demandada. Y adversarial porque la parte, en vez de colaborar, lo que se enfrentan una a otra en un proceso judicial. Entonces, esa es la ventaja de los métodos no adversariales, que son colaborativos. Las partes tratan de llegar, de ponerse de acuerdo para llegar a un acuerdo y resolver su disputa. Y no es un método adversarial como lo sería el juicio normal. Pero si usted dice que las partes van voluntariamente y que las partes colaboran, entonces, ¿qué es una mediación y qué es una conciliación? O sea, ¿cuáles son esas características? Porque si están de acuerdo, bueno, pues no hay nada. Lo interesante es que por lo menos se pusieron de acuerdo para acudir a un método no adversarial. Eso es importante. Vamos a tener conciliación y vamos a tener mediación. Es increíble, y haré elismo a que nadie lo sabe, que hay una confusión a veces con qué es una mediación y qué es una conciliación. Incluso hay autores que te tratan una cosa como si fuera otra, o por lo menos desde la perspectiva que nosotros la interpretamos. Cuando hablamos de una mediación estamos dándole esta facultad de comunicar a las partes y de que lleguen a un acuerdo a una persona que no tiene absolutamente ningún poder sobre las partes y que sencillamente utiliza las técnicas necesarias para abrir la comunicación entre las partes. Desde esa perspectiva, el mediador no puede proponer una solución, tiene que dejarlo salir de las partes. Ahora, el conciliador sí es una persona que en cierta forma reviste algo de autoridad y puede proponer fórmulas de acuerdo entre las partes. Cuando hablamos de una conciliación estamos hablando de que hay o un juez conciliador, o un fiscal, o un fiscalizador, pero son gente que sí tienen influencia sobre el conflicto y pueden proponer fórmulas de acuerdo entre las partes. Entonces, ¿cómo podría mover la diferenciación si usted habla de un juez conciliador? ¿Ese juez se va a desvestir de su poder de autoridad y va a cambiar o cómo es? La idea es que el juez conciliador no sea el juez que conozca del fondo del asunto en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo. ¿Por qué? Porque estos procesos tienen que ser lo más libre, lo más abierto posible. Una parte puede, en una sesión sola con ese juez, decirle, sí, mira, yo fui que cometí esa falta. Ahora, si no se llega a un acuerdo, el juez no puede utilizar eso en contra de él. Es por eso que se trata de que el juez conciliador no sea el juez de fondo. Son papeles diferentes. O sea, cuando estoy sentado como juez conciliador, es casi una mesa a sí mismo, redonda, donde nadie preside, sino que sencillamente las partes. Y este conciliador o este mediador sencillamente trata de que fluya la conversación. Porque nosotros que tenemos tantos años en el Poder Judicial, Arely, más que yo, no quiere decir que sea más vieja que yo, pero tiene más años que yo, un poquitico. Entonces, hemos visto, señores, cómo a nosotros se nos presentan casos que, wow, cuando uno lo examina, uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Es que esta gente no ha tenido la oportunidad de sentarse y hablar 10 minutos para resolver el conflicto que los separa, no se le ha dado esa oportunidad. Y por eso es que es bien importante que el mismo Poder Judicial le brinde esa oportunidad a las partes. Vámonos a sentar a hablar. Y uno de los grandes avances, Arely, a propósito de este reglamento, es que cambió aquello de resolución alternativa de conflicto. Porque alternativa parecía como algo muy apartado a lo que es el Poder Judicial y todo lo contrario. Es un método, no adversarial, pero es resolver los conflictos que el mismo Poder Judicial está llamado a resolver. Entonces, usted no está diciendo en este día que ahora el Poder Judicial también tiene conciliación. Claro, claro. Tenemos los centros de mediación del Poder Judicial. Y aparte de eso, el Poder Judicial colabora con los centros Casa Comunitarias de Justicia, que son ONG, pero que brindan servicio a la comunidad, sobre todo a las comunidades más vulnerables en los aspectos socioeconómicos. Y los mediadores que están en esas Casas Comunitarias de Justicia son empleados del Poder Judicial. Son mediadores que son empleados del Poder Judicial y que el Poder Judicial pone a disposición de Casas Comunitarias de Justicia. Pero con el reglamento ahora no tendríamos jueces conciliadores también. También, claro. Claro que sí. Y tenemos, muy importante, lo que es la guía de derivación de casos para que los jueces también puedan señalar y decir, miren, yo creo que este caso, ustedes pueden arreglarlo hablando, ¿vámoslo a remitir o a la conciliación o vámoslo a remitir a la mediación? Pero pienso que es un avance importante desde el Poder Judicial el que ahora tengamos jueces preparados en conciliación, que puedan tener una vía diferente al juicio, las partes, aunque acudan al juez de fondo, que se pueda ofertar ese servicio. Y entonces, las partes, ¿qué deberes y qué derechos tienen dentro de ese mecanismo de conciliación? Bien. Es importante que, fíjese, cuando un juez logra convencer a las partes de que vayan a uno de estos mecanismos, las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo. Eso es importantísimo. Los acuerdos no se imponen. Usted va libremente y usted tiene el derecho de retirarse en cualquier momento cuando entienda que no es propicio o no se está avanzando, sencillamente usted no quiere estar en ese proceso. Ese es un derecho que le asiente a la parte, porque son mecanismos totalmente voluntarios. Entonces, ¿tienen derecho a ser oídas en ese proceso? Claro que sí, de poder expresarse con total libertad acerca del conflicto que lo divide con la otra persona. El mediador o el conciliador también se reserva la posibilidad de reunirse separadamente con cada uno de ellos. Claro, debe de ser equitativo en el tiempo para no levantar sospecha con la otra parte, pero eso es parte de las técnicas propias para que se logre un acuerdo entre las partes. Entonces, ahora tenemos jueces derivadores conforme a este reglamento del que estamos hablando hoy. Sí, 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 sí. Un juez con su toga y su bijarete ante un escenario de un caso que evidentemente pudiera ser mediado, puedes recomendarle a los abogados y a las partes, miren, yo les recomiendo a ustedes que vayan a un proceso de conciliación, porque yo entiendo que ustedes pueden arreglar eso sin necesidad de que yo tenga que dar una decisión. Y entonces, ese juez, si consigue la voluntad de las partes, pues entonces deriva a un conciliador o a un mediador. O sea, esa es la dinámica. Y fíjense, hay algo interesante en esto. Muchas veces, muchas veces, una decisión adoptada por un juez agrava la situación de las partes. La agrava. Entonces, podemos decir que una sentencia termina un litigio, pero no un conflicto. Correctísimo, claro. Habló la maestra. Claro que sí. Al contrario, puede agravar el conflicto. La importancia de los métodos no adversariales es que devuelve la armonía social a través del entendimiento entre las partes en conflicto. Porque, wow, qué mal me sentiría que me llega la notificación de la sentencia y estos hijos que yo quiero tanto se lo están dando, la guarda se lo dan a mi esposa. O sea, yo quería... Pero, oye, yo pude ponerme de acuerdo con ella y una guarda compartida tanto día contigo, tanto día conmigo. O sea, qué difícil es, incluso hasta desde la perspectiva del juez, tener que estarse metiendo en aspectos que las partes debieron de solucionar de una manera amigable para nosotros que hemos sido jueces civiles. No es nada gracioso tener que adjudicarle una pensión alimentaria, por ejemplo, en beneficio de un menor. Wow, pero nosotros pensamos que si esa gente pudiera ponerse de acuerdo y decir, mira, no puedo pagarte tanto, te voy a pagar el seguro, el colegio, lo que sea. Pero que sean ellos los que tomen la decisión con relación a sus conflictos y no nosotros que somos terceros. Además de esa ventaja que tendrían las partes de ejercer su derecho a hablar, a conversar con un ente imparcial que sería un conciliador o un medio de... ¿Qué otros beneficios tienen los mecanismos no adversariales? Bueno, en una vida tan convulsionada como esta, el tiempo. O sea, permite una solución mucho más rápida si se llega a un acuerdo que si tienen que ir a justicia y tienen que recoger todos los mecanismos adversariales propios y vienen los recursos después de la sentencia. y el deterioro de la relación que produce ese tiempo en conflicto. O sea, no es lo mismo que llegamos a un acuerdo y aquí se acabó, que estamos todavía con el conflicto y tenemos que recorrer todos los grados de jurisdicción, tenemos que ir a casación ante la Suprema Corte de Justicia y eso va deteriorando las cosas. Otro aspecto que es beneficioso es el hecho de que al ser mecanismo de autocomposición restablece la armonía social que se pierde como consecuencia del conflicto y eso tiene un efecto como de ondas, ¿no? que se transmite en las demás partes que a veces no están en el conflicto pero sí sufren el conflicto. Un proceso de divorcio afecta tantas cosas. En una familia entera. Oh, pero bueno, los suegros, los hijos, los vecinos, el perrito de la casa para donde se va con el papá o se va con la mamá. O sea, es una serie de cosas, señores, que indiscutiblemente si uno se pone a pensarlo, lo más conveniente es que las partes sean las que decidan la suerte de cómo se reparten los niños, como todo y lógicamente es una ventaja no tener nosotros que tomar la decisión pero también estamos contribuyendo a través de estos mecanismos a que reine la armonía social que se pierde en el conflicto. Entonces, los litigios no deberían iniciar en los tribunales sino pasar las partes o elegir un mecanismo no adversarial de solución de conflicto. Si ahora decimos que este reglamento del que estamos hablando hoy da esa oportunidad de ir a un juez conciliador entonces ¿cuál es desafío enfrentamos desde el Poder Judicial para la implementación de este mecanismo? Mira, Arely, qué interesante. No es que los litigios no empiecen en los tribunales qué bueno que ya pueden empezar en los tribunales pero aquí lo que necesitamos es la cultura tanto de nosotros como Poder Judicial de las personas que están envueltas en el proceso del Poder Judicial así como de los usuarios de que existen maneras diferentes de resolver el conflicto tengo los aspectos jurisdiccionales pero también tengo esta oferta dentro del mismo Poder Judicial no es que tienen que ir donde un mediador o un conciliador fuera no es el mismo Poder Judicial que estamos brindando el servicio en el cual yo voy y ya ya está la demanda por ejemplo y el juez deriva eso a conciliación y se resuelve en conciliación pero la derivación es una imposición del juez no para nada volvemos a lo mismo tiene que ser voluntario aceptada por las partes es que se puede derivar un caso y algo interesante Arely es que por ejemplo el servicio que ofrecen los centros de mediación del Poder Judicial no se limita a los casos que ya están en el Poder Judicial o sea personas totalmente que todavía no tienen una demanda que todavía no tienen un problema pueden acudir a casas comunitarias de justicia o a los centros de mediación familiar centro de mediación del Poder Judicial y reciben el servicio de mediación ahí aún cuando su caso todavía no haya ingresado formalmente al sistema de justicia Hay un aspecto que siempre en las oportunidades que he tenido de hablar de los mecanismos no adversariales sale a relucir y creo que en esta conversación es importante porque a través de este podcast que lo pueden ver por las diferentes plataformas los abogados y abogadas ¿qué papel juegan en esto? muy importante la pregunta se necesita de cultura judicial y se necesita de la colaboración de los abogados los abogados deben de entender algo que su mejor inversión como abogado es tener un cliente satisfecho y su peor inversión es tener un cliente insatisfecho señores las relaciones que primero se deterioran en el tiempo de un litigio no es la de las partes no es la de la parte con su propio abogado ¿por qué? porque la parte quiere una resolución rápida y entiende que el único caso que tiene el abogado es ese y que si él se está soñando a las 11 de la noche con el caso él puede llamar al abogado y decirle mira ven que está mi caso hermano pero estamos durmiendo o sea la primera relación que por lo regular se deteriora al transcurrir el tiempo y no haber una resolución del caso es precisamente la del cliente con el abogado entonces los abogados son muy importantes que entiendan eso tal vez ganan menos pero ganaron un cliente satisfecho que a la vez te va a generar nuevos clientes nuevas recomendaciones y el beneficio es más rápido claro y beneficio mucho más rápido que tener que esperar una decisión que haya pasado ahora hasta por el tribunal constitucional porque se ha convertido una costumbre litigiosa que ya no se termina ni siquiera en la suprema corte de justicia sino que regularmente quieren seguir el litigio a otra instancia como es el tribunal constitucional Samuel tú eres un profesor universitario de muchos años ¿qué están haciendo las academias para contribuir con esa cultura de que hablabas en los nuevos abogados y abogadas de la República Dominicana? Mira hemos avanzado porque ya creo que casi todas las universidades tienen la materia de resolución alternativa de conflicto todavía se llama así pero se ha ido avanzando en eso ahora es un proceso que todavía necesitamos hacer más énfasis y eso obedece Arely a que la formación profesional del abogado siempre estuvo encaminada al litigio a nosotros no nos hablaron cuando fuimos a New Orleans la primera vez que nos hablaron de resolución alternativa de conflicto pero la formación del abogado es muy importante porque aquí por ejemplo se le ve las características de un de un niño ¿no? él le dice ese muchachito pelea mucho da para abogado se da para abogado porque pelea mucho entonces se ha siempre familiarizado la figura del abogado con la persona que pelea entonces hay que ir cambiando esa cultura poco a poco y que ellos vean que también el abogado es un ente que puede ayudar a conciliar a mediar en los litigios porque desde si uno se pone a ver los los abogados aquí hay una ironía muy grande los abogados participan en todas las negociaciones cierto pero no están preparados para las negociaciones ¿cuál es la mentalidad de un abogado en una negociación? ojalá y no se llegue a ningún acuerdo aquí ¿para qué? para irme al tribunal ¿y por qué quiero irme al tribunal? porque fue lo que me enseñaron a hacer no es culpa del abogado no es que son picapleitos como le quieren decir no señores es que no están formados para resolver los conflictos de otra manera si a mí lo que me enseñaron es litigio pues yo participo en la negociación pero yo lo que estoy loco porque no se llegue a la negociación e irme directamente al litigio entonces esas son cosas en las cuales la academia tiene que seguir invirtiendo veo que muchas universidades ya tienen en en suspenso tienen resolución alternativa de conflicto y vamos avanzando poco a poco pero hay que crear esa cultura los jueces de paz Areli deberían de tener un papel más protagónico en ser real y efectivamente hacedores de paz no es aplicando es sentándose a hablar con las partes en puertas en conflicto y tratar de solucionar eso de la mejor manera ¿podría ilustrarnos con algún caso interesante que tú conozcas de implementación de método al tema? bueno te voy a dar uno que me me toca en lo personal uno se ha pasado tanto tiempo hablando de esto tú y yo tenemos como 20 años como 20 años o más de 20 años más de 20 años seguro que sí hablando de la implementación de esto a mí se me acercó un pariente un tío en una ocasión paz descanse que sea de paso y me dice mira mi esposa tiene un problema con sus hermanos y cuando él me da el detalle de todo lo que estaba pasando ahí señores yo lo que menos creí es que eso se resolvía por una mediación y yo como para quitarme al tío de encima honestamente yo le digo lo mando donde Alexis Peña el director del centro de mediación del poder judicial digo yo mire te voy a llévalos ahí donde pero yo pensaba que esa gente ni siquiera iban a acudir y le estoy y estoy haciendo esta confesión un hombre que siempre ha creído en esos métodos pero de verdad o sea era una cuestión como que ya los hermanos estaban en una disposición tan belicosa entre ellos como que yo decía no por lo tanto se había roto la comunicación no 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 y de qué manera Areli ya habían querellas penales y yo dije bueno déjame yo decirle algo al tío para salir de paso y los remito donde Alexis Peña wow sorpresa para mí porque yo me olvidé de eso y como a los cuatro meses hablando de otra cosa con mi tío me dice ah mira a propósito esta tarde se firma ya el acuerdo muchísimas gracias que tú me mandaste donde Alexis y yo me quedé wow increíble como señores a veces uno se deja derrotar de la mente porque yo jamás pensé y fíjate que yo creo en estas cosas pero en ese caso yo pensaba que nunca se iba a lograr una una mediación y si se logró satisfactoriamente es que realmente uno de las de los casos donde más éxito ha tenido la implementación de los mecanismos no adversariales son los problemas familiares claro que sí por el asunto de que hay que mantener esa relación y te digo Alvareli los abogados son más colaboradores en los asuntos familiares que en los asuntos propiamente económicos ahí hay yo creo que esa parte de sensibilidad nos llega a todos los profesionales del derecho y yo siempre he sentido como que los en casos de conflictos familiares los abogados son más colaboradores que en otro tipo de casos pero que otro tipo de casos tú recomendaría la conciliación y la mediación Arelia todo lo que sea en todos yo sé que hay algunos aspectos por ejemplo ya cuando hablamos que está envuelto y comprometido el orden público infracciones penales graves pues lógicamente no se debe pero esta es una puerta que debe de ser explorada por las partes en conflictos hasta administrativos que lo agregamos en el reglamento pero que interesante es esta oportunidad de que las partes sean la que tomen la decisión de cómo se resuelve sus casos independientemente de la materia ¿Significa entonces que el futuro de la implementación de este reglamento a través de los mecanismos no adversariales es promisorio? Yo entiendo que sí vamos a trabajar por crear la cultura de que antes de estarnos acabando de entrar podamos tener la oportunidad de sentarnos a hablar que es lo más lógico Arely tú me haces algo y yo no te demando yo me siento contigo hablar primero entonces aprovechemos esta oportunidad que da el mismo poder judicial pienso que hemos dado un paso importante a través de este nuevo reglamento de mecanismos no adversariales por esa parte que tú hablabas hemos abierto las puertas para que en todas las materias los jueces en la República Dominicana se conviertan en jueces derivadores correctísimo de manera que agradecemos muchísimo el tiempo que tú nos has dedicado para participar en este podcast le pedimos a nuestros oyentes y televidentes que nos sigan viendo a través de las plataformas hablemos de justicia del poder judicial siempre tratará temas importantes como los que hemos el que hemos tratado hoy y realmente nuestro sistema de justicia tiene una punta de lanza importante en este momento para la implementación de estos mecanismos hemos visto las grandes ventajas y beneficios y estamos todos trabajando para que así sea muchas gracias yo espero que en corto tiempo nosotros podamos volver a reunirnos para poder hablar de los logros que ya hemos visto en el poder judicial a través de estos mecanismos no adversariales gracias 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 gracias